Un bloque de 5 kilogramos se pone en movimiento hacia arriba de un plano inclinado con rapidez de 8 metros por segundo Ahí está mostrado el bloquecito, va subiendo a lo largo del plano inclinado, la dirección de movimiento es hacia arriba del plano inclinado Lleva velocidad de 8 metros por segundo, ahí está mostrado en la gráfica Bueno, dice, el bloque llega al reposo después de viajar 3 metros, ahí está puesta la distancia Lo único que no está puesto es el dato de que si llegó al reposo, entonces la velocidad en este punto es 0 Bueno, coloquemos este punto del punto A y este llamémoslo del punto B La velocidad del bloquecito en B es 0 A lo largo del plano, que está inclinado a 30 grados, entonces ahí está el planito, 30 grados con la horizontal Para este movimiento determine A, el cambio en la energía cinética del bloque Bueno, vamos a calcular el cambio de energía cinética que sufrió el bloque Entonces cuando a mí me piden determinar el cambio de energía cinética Voy a decir que el cambio, lo voy a anotar con esta letra, se llama delta El cambio de energía cinética es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial Bueno, valor absoluto de esto Para mirar cuánto fue la variación de energía cinética Y recordemos que la energía cinética se calcula un medio de la masa Entonces sería por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado Bueno, valor absoluto de esto Y ahora lo que hacemos es reemplazar para hallar ese cambio de energía cinética Entonces el cambio de energía cinética es igual a Como la velocidad final es 0, fíjese La velocidad con la que llega al punto B es 0 Quiere decir que todo este primer término se me hace 0 Y entonces que voy a tener que el cambio de energía cinética es igual a Un medio de la masa del bloquecito Pero a mí en el ejercicio me dan la masa del bloquecito y me dice que es 5 kilogramos Entonces un medio de 5 kilogramos por la velocidad inicial ¿Cuánto es la velocidad inicial? 8 metros por segundo Y recuerden que esta velocidad va al cuadrado Bueno, ¿qué se hizo en menos? Como saqué valor absoluto Recuerden que el valor absoluto de una cantidad negativa me la vuelve positiva Y entonces si hacemos esta operación nos da que el cambio en la energía cinética Es de 160 julios ¿Por qué julios? Entonces recuerden que nos queda kilogramos Al elevar esas unidades Es un metro sobre segundo Al cuadrado me quedan metros cuadrados Segundo cuadrado Pero esos Los separo como Kilogramo Metro Sobre segundo cuadrado Y el metro que me falta de los cuadrados Lo dejo aparte Estos dos Me forman O esto me forma Newton Y estos Newton por estos metros me forman los Julios Bueno Si no hubiera puesto el valor absoluto Fíjese que esto me hubiera dado negativo ¿Cómo hubiera interpretado yo ese negativo? Pues sencillamente que perdí mi energía cinética ¿Sí o no? Porque usted en A pasó con velocidad Y en B ya no tiene velocidad Entonces ¿Qué pasó con la energía cinética? Que la perdió Perdió toda su energía cinética Si la perdió pues por eso interpreta usted el signo negativo Pero como a mí me piden a la variación Entonces varió en 160 la energía cinética De bloquecito entre A y B Ahora nos vamos para la pregunta B Entonces la pregunta B Nos dice acá El cambio en la energía potencial Del sistema bloque tierra El cambio en la energía potencial Entonces nosotros sabemos que En el punto A Hay una energía total ¿Cierto? Energía total Y que la energía total ¿Cómo la hago? Como la suma de las energías que haya Y en el punto B Hay otra energía total Que debe ser la misma ¿Cierto? La energía total Del punto A Tiene que ser la misma energía total De B Que la vamos a llamar K Y K Porque es constante O sea la energía total es constante Y la energía total En A y en B Debe ser igual Tiene cierto valor K Bueno Y entonces nosotros sabemos Que la energía total Inicial o la energía total de A Debe ser igual a la energía total De B Y entonces la energía total de A Es la suma de Energía cinética de A Más energía potencial gravitacional De A Como no hay resortes No considero energía elástica Y en B La energía total va a ser La suma de la energía cinética de B Más la energía potencial Gravitacional de B Pero hay una cosa Cuando hay rozamiento Resulta Que no me da la igualdad Entre esas dos ¿Por qué? Porque el rozamiento Absorbe La energía Y la disipa después Como calor Entonces voy a decir Que a esto debo sumarle El trabajo Perdido por el rozamiento La energía que se me disipó Por el rozamiento Entre el cuerpo Y la superficie del plano Y entonces lo que voy a Evaluar Es esta igualdad Que se llama El teorema de conservación De la energía mecánica Y lo vamos a aplicar De la siguiente manera Entonces vamos a iniciar Con el punto A En el punto A Recorremos que el punto A Es acá ¿Tiene energía cinética El cuerpo? Sí Porque lleva velocidad De 8 metros por segundo Entonces le calculamos Su energía cinética La energía cinética de A Un medio de la masa Que son 5 kilogramos Por la velocidad en A Que son 8 metros Por segundo cuadrado 8 metros por segundo Perdón Y esto al cuadrado Masa por velocidad al cuadrado Energía cinética Más Energía potencial gravitacional En el punto A Entonces fíjense Que no conozco La altura Que hay acá ¿Cierto? Pero entonces Lo que voy a hacer Es lo siguiente Como no conozco La altura que hay ahí La altura A Y no conozco Tampoco La altura B ¿Cierto? Entonces voy a hacer Lo siguiente Fíjense que el cuerpo Al ir de A A B Hace un cambio De altura Hay una variación De altura Como hay una variación En la altura Hay una variación En la energía Potencial Y entonces ¿Cómo voy a hallar Esa variación En la energía Potencial? Fácil Cuando yo Traspongo este término Al otro lado ¿Qué me queda? Energía potencial Gravitacional De A Menos Energía potencial Gravitacional De B ¿No? Porque si está positivo Pasa al otro lado De la igualdad A negativo Pero ¿Cómo Hallo yo La energía Potencial Gravitacional De A Masa Gravedad Por altura En A ¿Y cómo Hallo la energía Potencial Gravitacional En B? Masa Gravedad Por altura En B Pero fíjense Que estamos hablando De la misma Masa Y de la misma Gravedad Luego yo puedo Hacer que esto Es Masa Gravedad Por altura De A Menos Altura De B Y esta altura De A Menos la altura De B Es simplemente La variación De altura Y yo puedo Encontrar Esa variación De altura Por lo siguiente Si me vengo A este triangulito Fíjense Miren este triangulito Que voy a dibujar Acá Se lo voy a dibujar En amarillo En este triangulito Fíjense Que el cateto Opuesto Ahí lo habíamos dibujado Ya Aquí el cateto Opuesto Del triángulo Me da la variación De altura Que hay para ir Desde A hasta B Esta sería La variación En la base Miren Esta sería La variación En la base Y esta es La hipotenusa ¿Cierto? Pero yo conozco ¿Cuánto es la hipotenusa? Si ¿Cuánto? Tres metros La hipotenusa Son tres metros Y conozco Este ángulo ¿Cierto? Treinta grados Y la variación De la altura Con respecto al ángulo De treinta grados ¿Qué cateto es? El opuesto Y como el triángulo Es un triángulo Rectángulo Yo voy a decir Yo voy a decir Que la variación De la altura Que es el cateto Opuesto del triángulo Lo voy a hallar Como la hipotenusa Que son los tres metros Por El seno De treinta grados Por ser el opuesto Y el seno De treinta es un medio O sea que la variación De la altura Es uno Punto cinco metros ¿Listo? Entonces aquí Vamos a colocar Uno punto cinco metros Pero entonces ¿Qué tenemos? Un medio Bueno Esta operación acá ¿Cuánto nos da? Bueno Entonces tenemos acá Los ciento sesenta julios Que se lo habíamos calculado Anteriormente ¿Cierto? Que era la energía cinética inicial Bueno Fíjense que esta variación De altura Nos da negativa ¿No? Nos da negativa Quiere decir Que a esos ciento sesenta Le vamos a restar Este producto Cinco kilogramos Por nueve coma ocho Por La variación de altura Nos dio uno coma cinco metros ¿Y esto nos da cuánto? Setenta y Setenta y tres coma cinco Bueno Estos también son julios Y Esto es igual a qué ¿Qué me quedó en el otro lado? Recuerde que este Lo tenemos allá en verde ¿No? Recuerde que este término Ya no lo llevamos Para el otro lado Entonces ¿Qué me quedó al otro lado De la igualdad En la parte derecha? La energía cinética en B ¿Y cuánto es la energía cinética en B? Como la velocidad Aquí en B ¿Cierto? Aquí en B es cero Quiere decir que la energía cinética en B ¿Cuánto es? Cero O sea que ¿Qué me queda? ¿Que esto es igual a quién? Al trabajo que hizo la fuerza de rozamiento Luego voy a decir Que el trabajo que hizo la fuerza de rozamiento Fue de cuánto? Bueno Bueno Recuerden que este es el cambio En la energía potencial gravitacional ¿No? Negativo Porque dijimos que la diferencia de altura Era negativa Y la diferencia de altura es negativa Porque recuerde Que usted está restando Una menor de una mayor Listo Y ahora Entonces ¿Cuánto nos da esta resta? 86,5 Y estos son Yulios ¿Cierto? Y eso es el trabajo Que hace la fuerza de rozamiento Pero como la pregunta aquí es El cambio de energía potencial Entonces El cambio de energía potencial ¿De cuánto fue? De 73,5 Yulios ¿No? Que es lo que está en amarillo Eso fue el cambio de energía potencial Para la parte B Y para la parte C La fuerza De fricción La fuerza de fricción Que ejerce Sobre el bloque ¿Cuál es el coeficiente De fricción cinética? Entonces aquí ya tenemos El trabajo hecho Por la fuerza de fricción ¿Cierto? Pero recordemos que El trabajo Hecho por la fuerza de fricción Por la fuerza de rozamiento Es El valor de la fuerza de rozamiento Por la Distancia Y como ya tengo el trabajo Que son 86,5 Yulios Entonces el trabajo es igual A la fuerza de rozamiento Que recuerden que La llamamos Miu por la normal Y por la distancia Ella actúa Durante los 3 metros Lo único que nos falta Es la normal Pero recordemos Que en un plano inclinado ¿Qué pasa con la normal? No es el mismo peso Eso es falso Recuerden que El peso Es así Y la normal Es así Perpendicular al plano inclinado Lo que sí se puede decir Es que en Y Solo actúan esas dos Y como solo actúan Esas dos Yo sé que Descompongo este peso En dos componentes ¿No? Una que es W Y Que es esta Mire Y otra que es W Y sé que Este ángulo Teta Es este mismo ángulo Teta Y entonces yo sé Que en plano inclinado La normal Es el mismo W Y No es el mismo peso Es una componente Del peso O sea que La normal Es igual a W Que es masa Por gravedad Por Ese sería el adyacente A teta ¿Cierto? Entonces por Coseno de 30 grados Luego la normal Entonces multiplicamos 5 por 9,8 Por coseno de 30 Y eso nos da 42,43 newton Ese es el valor De la normal Luego si yo vengo Y cambio aquí Esta normal Por 42 42,43 newton ¿Cierto? ¿Qué puedo despejar De acá? El mu ¿Cierto? Y entonces Encontramos Que el valor De mu Es 0,67 Recuerden que Mu no tiene unidades ¿No? Y que es un valor Entre 0 y 1 Y ese es el valor Del coeficiente De rozamiento Cinético Que hay entre la superficie Y el bloquecito Bueno Y con esto Tenemos desarrollado Nuestro problema ¿Qué pasa? Ya Gracias Gracias.